Día 21, buscando la mantis religiosa, encontré esta pequeña vaquita, muy rojita Seguí buscando y encontré unas moras salvajes, así que decidí comerla A ver qué tal sabía, la probé y mmm, deliciosa Continué con mi búsqueda, encontrando este chapulín Y esta gigante avispa, que por poco me pica Para mi sorpresa, encontré esta gigante mosca Mira el tamaño, la había una abeja, juntas polinizaban Y aquí, dos moscas trabajando en conjunto No encontré la mantis, pero la seguiré buscando